Salir de la política, de la economía dura, para hablar de cosas que hacen al futuro del país. Y quiero tomar contacto ya mismo con María Liz Casal, que es una vicaria universitaria de Roberto Roca desde el año 2019 y estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de San Nicolás. Ella vive en Arrecifes, a 80 kilómetros de la ciudad de San Nicolás. Ella viaja todos los días, su papá era mecánico y está justamente estudiando Ingeniería Mecánica gracias a esta beca. María Liz Hugo Grimaldi en Buenos Aires, ¿cómo te va? Hola, buen día, un gusto. Bueno, lo mismo para mí y quería compartir con los oyentes un poco esta pasión que tenés por la mecánica que en una mujer parece casi extraño, perdoname el machismo de otro siglo, ¿no? Sí, está bien. No, no, ¿se entiende? Y generalmente la gente me mire y me dice, ¡uh, qué difícil! No, no es difícil. Yo vivo en una ciudad donde, bueno, a Arrecifes que le dicen la cuna de campeón, hay muchos corredores, mucha autotarrera, es muy cierre la ciudad. Claro. Y ahí en San Nicolás, ¿en qué año estás de la universidad? Yo estoy, yo tengo el 50% de la carrera ya realizada, sería más o menos en tercer año, alguna materia de cuartos, el 50% de la carrera, en tercer año sería. ¿Estás cumpliendo con lo que la beca habitualmente solicita, un mínimo indispensable? Sí, vengo, 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 vengo el pie de la letra. Sí, 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 perfecto. Que también es muy accesible, hay que reconocer que la beca, más allá de que nos exige, obviamente nos pide que cumplamos con un requisito, son muy accesibles a este requisito. Sí, 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 está bien, está muy claro. Bueno, vas y venís todos los días, y eso, ¿cuánto te insuma en tiempo? ¿Una hora de ida, una hora de vuelta? Sí, nosotros vamos en traffic, la traffic está en un convenio con la municipalidad, con la UTN de San Nicolás, así que somos un par de estudiantes que sí, es una hora y veinte de viaje de ida y una hora y veinte de viaje de vuelta. ¿Y cuándo estudiás? Y se estudia en una facultad, se estudia a las fiestas, se estudia cuando se puede, pero sí, nos hacemos de ratito, se estudia de ratito. ¿En el viaje, obviamente, también? En el viaje también es un poco más complicado viajar, estudiar el vehículo, pero sí, también. También, en donde se puede, donde se puede. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué esperás del futuro? Porque estamos en un momento en que la Argentina está como en una bisagra, pero vos te venís rompiendo desde abajo para darle a tu familia, en todo caso, un mejor pasar, ¿y crees que el país va a acompañar? Me encantaría que acompañe. Me encantaría que acompañe. No puedo proyectar una visión porque, sinceramente, no. Yo tengo recién 24 años, como que ciertas cosas de la vida del país yo todavía no las viví. Y hay cosas que asustan, pero estaría buenísimo que el país acompañe y que todos tiramos por el mismo lado. Que todos podamos conseguir cumplir nuestros sueños, en realidad. Claro, claro. ¿Cuántos compañeros tenés ahí en el aula? La chica. ¿Hay alguna chica también haciendo mecánica? Tengo, sí, tengo dos mujeres más, compañeras. Somos tres, seis años somos tres. Ah, bueno. Somos multitud. Una barra. Somos multitud. Sí, sí, aproximadamente somos 20 personas en el salón. 20, 15. Es una universidad muy chiquita, muy familiar. Nos conocemos todos, con los profesores, con los alumnos. Pero, sí, sí, de 20 somos tres. Tres mujeres en mecánica. ¿Y te metés en la fosa, te engrasás las manos? Todo como cualquiera, digamos. Se hace todo, sí, sí. Nosotros estamos más haciendo prácticos de aula. Todavía no estamos muy metidos en el campo, digamos, de la mecánica. Pero, todo lo que hay que hacer, se hace. Sí, 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 perfectamente. ¿Cómo es tu familia? Mi familia está compuesta por mi mamá y mi hermano en este momento. Yo, cuando tenía 14 años, perdimos a mi papá. Y, bueno, y eso fue un poquito del empujón de decir, bueno, listo, yo quiero seguir con el legado, ¿no? Pero distinto. Mi papá era rectificador mecánico y yo me crié adentro de un taller. Siempre, toda mi vida, entre motores, talleres, gente sucia, gente engrasada, gente que siempre tenía las manos curtidas. Y, bueno, y uno a veces se amuelda a lo que, a su infancia. Y, bueno, y el legado, lo elegí, elegí seguir con esto. Está bien. Y decime una cosita. Salida laboral me imagino que hay. Pero, ¿será allí en tu pueblo, en tu zona, o por ahí te trasladarás a otro lado? ¿Qué te gustaría? No, lo ideal sería la reubicación. Sí, sí, sería la reubicación. Arrecife es una ciudad, pero es muy chiquita, no hay mucha industria. Es divina para vivir, pero por ahí para conseguir trabajo es un poquito más complicado. La idea sería, sí, partir a una ciudad un poco más grande, con un cordón industrial un poco más importante. Claro. ¿Y tenés posibilidad de hacer algún posgrado después? Sí, totalmente. Hay mucho en San Nicolás hay, hay mucho en Buenos Aires, muchas alternativas hay, sí. Como cerca, en San Nicolás y en Buenos Aires, como cerca. Es decir, vos pones el esfuerzo, conseguiste esta beca que en todo caso te ayuda a financiarlo. La familia también ayuda, porque mientras estudiás no podés trabajar, así que me imagino que necesitarás que todos acompañen. Y mientras tanto, esperemos también que acompañe el país. Digo, hay una serie de cosas que se te tienen que dar como para que tu futuro pueda encauzarse. ¿Ves bien todo eso? ¿Todo eso se va a terminar dando a tu juicio? Sí, espero que sí. Sí, yo creo que sí. La familia ayuda un montón, eso es verdad. Y más que nada el apoyo psicológico, de decir, bueno, seguimos, que no decaiga, hay que meterle, hay que apurarse. No hay que decir, nos dormimos los laboreles, no podemos estar haciendo 15 años en una carrera, aunque es muy normal, pero bueno, el país requiere que tengamos una salida laboral más pronta. Lógico. ¿Cuánto crees que demorará tu carrera? ¿Dos años más? Tres años más. Tres años más. Tres años más. Bueno, a no bajar la guardia, a darle para adelante y por ahí, quien te dice, en unos meses volvemos a conversar como para chequear si todo marcha bien. Te mandamos un beso grande y te felicito de verdad. Bueno, mil gracias. Gracias por comunicarse conmigo. No, no, la verdad que queríamos tener una inspiración con tu historia, porque la verdad que estamos todos bastante, bastante pinchados en un momento en que el país no ayuda, y una cosa así de tanta fuerza nos viene bien a todos. Así que, en serio, te mandamos un beso y te agradecemos la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta pronto. Hablábamos con María Liz Casal, una de las 1.300 becarias del Grupo Techin, con esta posibilidad que las becas le otorgan a 1.300, decíamos, 1.080 secundarios y 213 universitarios. Es una inversión de 327 millones de pesos.